No viste tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que te amó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé Más veces yo pensé volver y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor y la distancia muera que había sin saberlo ¿Le sé dejar de amarte de humanos? Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mejor pensas en mí No te olvides de pensar Que nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decirte de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y no a distancia, pero día a día Sin saberlo tú